Bienvenidos queridos amigos, estamos en Católiclic, el informativo de la diócesis de Granada en Colombia. Hoy es viernes 5 de noviembre del año 2021. Les damos la bienvenida a este informativo diosesano. En nuestra primera nota les queremos contar acerca de la apertura del sínodo de los obispos que se realizó con una eucaristía especial en la diócesis de Granada en Colombia celebrada en la catedral Nuestra Señora del Carmen con la participación de todo el clero diosesano. El pasado jueves 21 de octubre la diócesis de Granada en Colombia dio apertura al sínodo de los obispos con una solemne eucaristía en la catedral Nuestra Señora del Carmen. El signo de los obispos para garantizar la escucha de todos los bautizados. Un camino sinodal de tres años que arrancará como novedad con la consulta a las iglesias locales y a todos los bautizados y tendrá tres fases. La mencionada diosesana, una fase continental y finalmente la universal. Así este camino culminará con la asamblea del año 2023 en Roma. La diócesis de Granada en Colombia reunida en la asamblea diosesana con la presencia de todo el clero celebró una especial eucaristía de apertura que contó además con una buena participación de los movimientos apostólicos y diferentes laicos agentes de pastoral de diferentes parroquias de la diócesis. Monseñor Figueroa quien presidió la Eucaristía expresó su alegría por este acontecimiento y recordó las palabras del Papa de aprender a caminar juntos. Y con gran alegría les contamos en nuestra segunda nota sobre el acontecimiento que en estos días se vivió en la diócesis de Granada en Colombia. La ordenación del primer diácono permanente para esta jurisdicción eclesiástica. El pasado primero de noviembre en la Catedral Nuestra Señora de Carmen Monseñor José Figueroa impuso las manos y realizó la oración con secretoria y ordenó diácono permanente a Humberto Benítez quien después de un proceso de formación y acompañamiento fue aceptado para recibir tan valioso ministerio. Los diáconos permanentes que existen en la iglesia desde los primeros siglos son hombres casados que sirven en la iglesia con dones especiales y colaboran con el obispo y el clero en diversas celebraciones litúrgicas y también caritativas como bautismos, matrimonios, comunión a los enfermos entre otros. A pesar de que es un servicio tan antiguo en la iglesia en el caso de la diócesis de Granada es la primera vez que es ordenado un diácono permanente. Nos alegramos con él y por el servicio que desde ya prestará en la misión de la iglesia. Felicidades al nuevo diácono permanente. En nuestra tercera nota les queremos contar acerca del recorrido que viene haciendo Monseñor José por diferentes parroquias de la diócesis de Granada. En esta ocasión estuvo en Canaguaro celebrando las confirmaciones. El pasado jueves 28 de octubre Monseñor José Figueroa Gómez Obispo de la diócesis de Granada presidió la Eucaristía en la parroquia Niño Jesús en el centro poblado de la vereda Canaguaro donde un grupo de fieles recibieron el sacramento de la confirmación acompañados por el padre Víctor Guillermo Cárdenas párroco del lugar y por supuesto también por el padre Omar Gabriel Barrera vicario parroquial. Esta celebración presidida por el obispo de Granada contó con la participación de varios fieles de la comunidad parroquial que con alegría expresaron la bienvenida a Monseñor por la celebración de las confirmaciones. El sacramento de la confirmación ayuda a que estos fieles que han sido confirmados se dispongan a ser testigos del evangelio, a ser testigos de Jesucristo y a servir de una manera más integral en la iglesia. Y en nuestra cuarta nota les queremos contar acerca del vídeo del Papa que él envía cada mes con una intención especial. En este mes de noviembre nos pide orar por las personas que sufren de estrés. Escuchemos el vídeo del Papa. La sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, hacen que muchas personas experimenten un agotamiento extremo, un agotamiento mental, emocional, afectivo y físico. De ahí la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual, terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordados por el ritmo de la vida actual. Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza. Muchas veces escuchando simplemente en silencio, porque no podemos ir a decirle a una persona no, la vida no es así, escuchame, yo te doy la receta. No hay receta. Y además, no olvidemos que, junto al imprescindible acompañamiento psicológico, útil y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan. Me viene a la mente y al corazón, venid a mí, todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Recemos, para que las personas que sufren de depresión, agotamiento extremo, reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida. Bien, les agradecemos, queridos amigos, a todos los que han estado conectados aquí en Católiclic, el informativo de la Diosis de Granada en Colombia. Ya saben que nos pueden seguir por nuestras redes, búsquenos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, como Diosis de Granada en Colombia. Un feliz día para todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.